Música ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Seis Ah, y entró también Bernardo Medina Ni siquiera arriesgó mucho, es decir, la posibilidad del contacto Y es casi ya una rareza ver al equipo chino desplegarse en ataque Centro de Jerez, no, juega para abajo, vino para Fuentes Le des más, Medina notable Y el arquero ya figura Para el arquero, aquí vemos Muy colocada Qué bien, Bernardo Le des más, le quiere pegar, le des más Ah, Medina Y otra vez se queda en el suelo, Medina Fuentes, la mete a larga Fuentes Cerca pide Salinas El centro Oh, sale Medina Rebote que le queda Le des más Le pega una vez más Le des más Medina Notable Medina es el superhéroe Que tiene Llegamos al tiempo cumplido Veremos cuánto adiciona el árbitro del señor Vargas El remate de Fuentes Es otra vez Medina Vuela para un lado Vuela para el otro Es la figura Es Bernardo Medina El alto Le queda la pelota Jerez 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 Tapa El remate de Cardona El arquero El Tigre Medina la tigra Al arco le pegará Cardona Se le movió y sacó Medina Qué figura De Cardona buenísimo El cabezazo Y el arquero que sale Es un equilibrista Cardona Tres Le des más Media vuelta de Donoso Medina La manda al córner Y Ojan Fuentes Le pega al arco La tocó Medina Y escorre Trelles a ver Trelles, Trelles Sombrero y al arco Tapó Medina Trelles Jugaron rápido Centro de Sanabia Sale el arquero Medina Con los puños Le pega a Torres Viene el centro Medina con los puños Buscando a Juan Pablo La pelota rebotaba Fue el arquero Puñetazo que mete Medina Doble esfuerzo con Trelles Sarabia Por abajo para Levesma Ahora sí está El gol de Levesma Tapó Medina Reflectivo el arquero También para pegarle Urini Aaaaaaah Abajo Para Vargas Vargas fue Metió el centro El golpe de cabeza Bernardo Medina Impresionante El arquero volador Bernardo Medina Para quitarle el gol a Cristian Para Favro Tiro al centro Lugano Cabeció Bernardo Medina Favro Ortigosa Tira Bernardo Medina Atan Están del área Sigue Almirón El remato En el conjunto de la final de Roca Se la metió profunda para Almirón Salió Bernardo Medina El arquero para quedarse con Jeremías Borgado buscó el arco El remato Al corner Definió al área para Ortigosa Vino para Ortigosa Tiró Bernardo Medina Pase al área para Ortigosa Ortigosa tiró El arquero Bernardo Fica Ortigosa habilitado Busca el tercero Ortigosa Bernardo Medina Ataca sobre el costado izquierdo Aranda Vino el centro Arriba Al golpe de cabeza Y Bernardo Medina Santander por el medio Bogarín también Bogarín tiró El arquero Bernardo Medina Le pega Santander Le pega Santander La pelota que rebota Avanza Benítez 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 Para Fernando Fernández Tira Y el arquero Bernardo Medina Notable Fernández sigue Iván González Ferreira Está para cruzar a punta Tira Arriba el arquero Bernardo Medina Descuelga Ahí le dio la ventaja Aquí se viene el remate de Palau El arquero Viene el corner arriba El cabezazo Salvo al arquero Le recibió Darío Gira Pira Aguilar Darío tira Bernardo Medina Vargas Allí va Vargas Tiró Medina Primero para Vargas Vargas que mete centro Para González Vareiro Medina Espectacular Centro de Torres No salió Medina Cabezazo de González Centro llega Torres Para el primero Va Torres Tiró otra vez Medina Y hasta el fondo Benítez Está el primero Nacional Benítez el puntazo Al pecho de Medina Acosta está el primero Lo tiene Acosta Lo tiene Nacional Con Acosta tiró Tapó Medina Tapó Va a buscar Colmán De cabeza para atrás Arriesgando González Tuvo que salir del área Medina Chucarro se alcanza Hay peligro Diego Vera Pura el físico de Chucarro Y el remate El apaneado Muy bien para Favro Apunta Favro Medina Para Vargas Vargas fue Metió en centro El golpe de cabeza Bernardo Medintro Solo Mendieta Agustadísimo General Díaz Salinas adelanta esa pelota Perusano Bernardo Medina El arquero de General Díaz Se la levantó Y la va a pelear Con el hombro Pero gol de General Díaz Con este gol que General Díaz Ganó Gran tiro libre de José Ríos Y gran atajada De Bernardo Medina Para garantizar el cero en su arco Para garantizar la victoria La solución de Mato El pase de Borja Va a Guadatoca Para Miño Y la gran actual contacto con la mano El centro es de Godoy Hay un rechazo defensivo La va a buscar Alegre El remate de Ortega Y la intervención de Bernardo Medina Ahí va el centro de Godoy Y fíjense ustedes Como Ortega va a desviar la pelota Su trayecto Frente al arco Golpeó y soltuvo la pelota Y buscó a través de Cáceres El centro Llegó Santiago Salcedo Bernardo Hacia un costado La insistencia de Rubio Ñu en este tiro Desvía Bernardo Medina Este partido El árbitro Edgar Barreto Primera situación Va a Borja Manotea Bernardo Medina Esto ocurría A los diez minutos Y fue la primera del partido Con un Enrique Vamos al fútbol otra vez Porque aquí va a haber un remate de Orsusa Enrique es la última con Luzardi Le va a pegar desde ahí Otra vez Bernardo Medina Recaudación Veintisiete minutos El tiro este recalde La intervención de Bernardo Medina Manda dentro de Rodrigo López De media vuelta Camacho y el centro Lo quería ganar libertad El ganso cabecea Le anda pegando seguido Ojo que la clava Santander Santander Espectacular Medina para mandarle al corner Tiro de esquina para Guaraní Bueno aquí no pasó Por una cuestión de tenerse El centro le quedó a Fernández Gira Fernández Lo tienen al borde del penal Palau Y Medina que ha sido una figura del partido Más allá de haber recibido 4 gol Tapadas espectaculares El arquero de General Díaz Tapándole a Palau A Mendoza A Santander A Fernández Tapó mucho El arquero Bernardo Medina A 15 del final Gana Nacional 1 a 0 Vendrá el servicio Arriba la pelota Salta Cáceres Cabeció Cáceres Buena intervención Del portero Medina Sacándole mejor provecho aquí Acosta en el envío Y Leo Cáceres ganando por arriba Apareció la espectacular salvada De Medina Torales Torales para Santino Sosa Oruey El disparo Medina salvó el arco de General Díaz Esta acción es de Oruey El remate Y la tapada de Medina Medina también De memoria Va el toque hacia Salgueiro Salgueiro le pega Medina Bernardo Medina Y una gran atajada Tremendo remate de Salgueiro Muy buena conexión Salgueiro Clar Obrando mucho En defensa Ya tuvo varios problemas El tiro de Salgueiro Y con la mano derecha Desvió Bernardo Medina De las pelotas que le gustan a Medina Que es un arquero volador La cara La cara que puso Ni él creyó El remate le dio a Acuña Recibió Acuña 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 para Noguera Centro atrás Acuña Medina Córner nuevamente no Ante Salgueiro Y Salgueiro Levanta pelota Arriba Centurión Medina Bernardo Medina Le saca el gol A Diego Centurión La metió Corre Dos Santos Dos Santos Centro atrás Díaz Tira Bernardo Medina La saca El córner Aclar y la devolución de Ester Perfecta Con la pelota Carga limpia Sigue Bogado Buscando perfil Enganchó Se abrió mucho Bogado Atento Medina Qué buena rodada Bogado Walter Clark tira Está el centro Pelota arriba Manotazo del arquero Medina Insiste General Díaz Busca Por la derecha González por bajo Este Santander Sacó la bomba Santander Medina 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 La mandó al córner Esta vez sí Mucho mejor en remate Marcelo González González El pelotazo para Santander Le ganó la espalda Zanabria Zurdazo Medina Cerró las piernas Sacando Toranzo Traba y recupera Armando Ruiz Díaz Filippini va para el quinto Es el quinto Es el quinto de Guaraní El quinto no Tapó Medina Tapó Bernardo Medina Bueno y estaban los dos ahí eh Fernández y Santander Los dos Nacional de entrada Marcos Acosta Y el servicio Viene el córner Arriba la pelota Asalta Velázquez Cabecea Velázquez Salva Medina Y Zanabria Quita un costado Vuelve a quedarse Con el balón El portero Bernardo Medina Tiene gente Que puede hacerle daño Nacional El comentario de Carlos Landolfi Es una presentación de Tigo Vareiro remató Ahora Acosta Acosta Cómo cruza Viene el centro Sigue Acosta Acosta de derecha Remató al arco Defiende bien Medina Le da Dos Santos Dos Santos para Cerro Dos Santos para Esperduti Solo Ortigosa Solo Ortigosa Bernardo Medina Con los pies No salió esa pelota Quiere Bonet Górner para Cerro Porteño Que va a decidir Lado derecho Vitor Hugo para Ortigosa Ortigosa tocó Se mete solo Esperduti Para el gol Esperduti Tiró Medina Medina Y la sacó Toranzo Situación Esperduti le dio a Romero Romero metido por el medio Iba Romero La profundizó Se mete Ortigosa Bernardo Medina Con un correcto Achis Que se queda con la Y sale la replicada Olimpia con Walter Clar Clar la mete Para Ovelar Sale el arquero Bernardo Medina Rechazando la pelota Y bueno Guisa De vuelta para Vitor Hugo Va a meter el centro Espera Ortigosa Centro Bernardo Medina Rechaza bien Con los puños Está el Diego Godoy Con el pelotazo A buscar Tito Tor La bajó al medio Va Alonso Alonso Bernardo Medina Atrapa Hay que decir también Que las variantes de General Díaz Si funcionaron Al menos dos de ellas Bastante Con mucho contraste Hablo de Vera Segovia Y de Víctor Genes Por el lado de Cerro New York Digo Saniquito Torres Y Diego Godoy Andresa Intenta darle a Guisa Ahora Dos Santos Tiró Bernardo Medina Jurando a espaldas De Saracho Y de Cristian Sosa Ataca Bogarín Le pegó Y Bernardo Medina Otra carga Para el Deportivo Capiatal Se aprovechó Centro de Irrazable El libre de Maisy Lugo Va Lúñez El Lugo Es el que Centro Solo Mendieta Bernardo Medina La sacó con el pie En Euro Profundiza Solo Salinas Está tiró Atacó Bernardo Medina Ataca con un Bernardo Medina Mencia 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 Y el remate El remate Prepara el servicio Arriba la pelota Muy cerrada Sale Arturo Contrera El arquero Medina Lejos De su área Único juguero Como una opción importante Para su equipo Caballero Medina Medinco Le espera Contrera Cerradísimo Bernardo Medina Por derecha Federico Federico Tiró Para poder Bernardo Medina Llegó Corone del centro La pelota Arriba Teixeira Busca Sale Medina Teixeira Pono de entrada Capiatá Avanza Capiatá Jeremías El cabezazo de este Bajo una mano del cielo Y acariciando su pelo Rulo y señal de la cruz La acaricia de Jesús Hizo posible el milagro Convirtió la red en tierra El balón hizo palomas Que aterrizaban su paz En la isla soledad Borrando una absurda guerra Judas no juega esta tarde Lo expulsaron por traidor Y once apóstoles de Cristo Con sus oídos al cielo Consultándole al Señor Y Jesús dijo Me voy De tácticas Ya no hablo Pero un consejo Le doy La pelota Siempre al diez Que ocurrirá otro milagro El diez susurro a su oído Novia eterna ven conmigo Te llevaré de paseo Que nos verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Te entregaba sin dolor Reven en el crisis Se entregaba sin dolor